el día de hoy. Muy buenos días a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en el distrito de Ventanilla, exactamente en la oficina de la UGEL Ventanilla. El día de hoy, tras una importante reunión con el director, se ha visto por conveniente hacer un pequeño análisis de cómo ha desarrollado el programa Aprende en Casa. El dos mil veinte ha sido un un año muy complicado, pero hay expectativas para el dos mil veintiuno. Estamos con el director, quien nos va a precisar exactamente, muy, él está a punto de entrar a una reunión, y nosotros hemos robado unos segundos para que nos precise sobre este importante estrategia que se está realizando para poder cumplir con la currícula educativa. Muy buenos días, director. Muy buenos días, un saludo a prensa Chalaca. Efectivamente, hemos tenido una reunión con los medios de comunicación de nuestro distrito para coordinar las acciones que vamos a tomar en el programa Aprende en Casa para estos últimos tiempos que queda del año, con el fin de recuperar a los estudiantes y que puedan culminar el programa en el tiempo de nivelación. Asimismo, ir programando ya las acciones que vamos a realizar para el próximo año dos mil veintiuno. El programa Aprende en Casa siguiendo o intentando seguir como estrategia obligatoria la currícula educativa, ¿se inició a tiempo, culminará a tiempo o hay una extensión? Sí, este, se está cumpliendo con los tiempos y para los jóvenes, los niños, los estudiantes que no lograron los aprendizajes, se va a programar un programa de recuperación en los meses de enero y febrero. Importante, este año, en medio de la pandemia, se ha cristalizado y se ha afianzado mucho el trinomio educador padre y niño. Efectivamente, en estos tiempos se está valorando el rol y el papel del maestro. El maestro es muy importante en la educación y esto, este tiempo nos ha servido para reflexionar y valorar el papel del maestro, así como la función que cumplen los padres de familia en la educación y en la formación de sus hijos. El Ministerio de Educación todavía no ha establecido las pautas ni los lineamientos de cómo sería la educación para el 2021, sin embargo, lanzada la estrategia Aprende en Casa, nos da ya un indicio de que esa misma metodología continuaría. ¿Cuál sería el llamado y la exhortación para continuar firmes en este programa? La solución ante los problemas es la presencia y el concurso de todos, autoridades, la sociedad civil, el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional. Todos debemos sumar y poner esfuerzo, pero concretamente está los maestros y los padres de familia. Paciencia, ¿no, director? Así es. Y amor. Y amor. Así es. Gracias. Muchísimas gracias, no le quitamos mucho tiempo, sabemos que está a punto de ingresar a una reunión desde nuestra plataforma digital, el cien por ciento del apoyo para toda la provincia constitucional del Callao en el tema de educación. Firmes y convencidos de que tenemos que seguir adelante porque el Perú y básicamente el Callao saldrá de esta pandemia. Te invitamos a compartir esta transmisión para que sepas lo que está aconteciendo en esta parte de la provincia constitucional. Recuerda que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el distrito de Ventanilla para prensa characa, reportamos a ustedes Gladys Villanueva, buenos días.